5 Estas bien, muy bien Mire, yo quiero hacer un aclarando Yo voy mucho a Jarabacoa ¿Tú vas mucho a Jarabacoa? Yo voy muchísimo a Jarabacoa Quizás es difícil de contactar De estar así Vivo muy ocupado Bueno, sí Voy mucho a Jarabacoa Pero voy precisamente Por el tema de mis ocupaciones Allá tenemos a Pintureja Y también tenemos a Multimuebles Precisamente ahora Estamos terminando el proceso De construcción del edificio Que está detrás del cuartel Ahí está ya funcionando Multimuebles Y próximo gente ahí va a estar Y voy por múltiples razones También tengo ganado En Jarabacoa Y tengo muchísimos amigos Pintureja tiene cuatro tiendas Bonao La Beja Jarabacoa Y Santiago Y tenemos una oficina de ventas En la capital Pero no tenemos tiendas Tenemos una oficina de ventas Y por el área de Multimuebles Que es una empresa Que funciona desde el 2008 Abril 2008 Entonces tenemos 11 tiendas Wow No se entiendo Tenemos a Samaná Nahua Potui San Francisco Maimón Bonao Bonao En la Vega tenemos dos Y una en Burente Tenemos a Navacoa Y tenemos a Las administra todas Ya aquí Por un tema de tamaño Aquí tenemos ya Un administrador general Se llama Iker Lóñez Y conjuntamente con Iker Está mi hijo Que ya tiene 24 años Ya puede Sí Ya trabaja Ya es licenciado En administración Y tengo la bendición De Dios De que también Le encanta su trabajo Le encanta el tema De la mueblería Y por supuesto Gracias a Dios Está involucrado En la empresa Los propietarios Del edificio colapsado Ofrecen declaraciones De lo ocurrido Fuente revela Cuál habría sido El posible motivo Para el colapso Del edificio Asimismo Hemos recabado Informaciones Acerca del momento En que el propietario De la empresa Colapsada En el día de hoy Ofrece declaraciones Cuando se incendió En el año 2019 A continuación En exclusiva Le ofreceré Todos los detalles Con relación A estas Nuevas noticias Hola Que tal Sean bienvenidos Una vez más A una nueva noticia De su canal De noticias Ya llegó la hora 2.0 ¿Cuál habría sido La causa Para el derrumbe Del edificio La empresa R&S Multimuebles Propietario Del edificio Que colapsó Este miércoles En la vega Con 5 empleados Dentro Informó Que aún Se desconocen Las causas Que provocara El deplome De la estructura Por lo que Se encuentran A la espera De la intervención De un perito Y las autoridades Competentes Para realizar El levantamiento Técnico Del lugar El edificio Colapsado Tenía más De 30 años De construcción Y fue adquirido Por nuestra empresa En el año 2008 El mismo Se encontraba En un proceso De cambios De cristales Exteriores En el primer nivel Según explicó La empresa Mediante Un comunicado Una fuente No autorizada Informó El medio De noticias De aerolibre Que como parte De los trabajos De remodelación Que realizaban En el mismo Edificio Colapsado Habrían removido Una viga Que servía De soporte Asimismo Residentes De esa misma Zona Afirmaron Que la estructura Quedó débil Tras un fuego Que le afectó Hace varios años Más adelante Le pondré Un video Del propio dueño De la empresa Ofreciendo declaraciones Para ese entonces Confirmando Los daños Que había recibido La edificación Que hoy en día Colapsó Tras el colapso De dicho edificio Los propietarios De dicha empresa Indicaron En un comunicado Que al finalizar Los labores De recate Estarán realizando El informe final Conjuntamente Con las autoridades En nombre De la empresa R&S Multimuebles Los propietarios De la referida Empresa Lamentaron Lo sucedido Al tiempo De agradecer El apoyo De toda la ciudadanía En labores De rescate De los afectados Según A un nuevo informe De las autoridades Estos Habrían rescatado A otras Tres personas De las cuales Quedaron Atrapadas Tras el colapso Del edificio De cuatro pisos Dos mujeres Quedaban Entre los escombros Una de estas Embarazada La empresa Puntualizó Que al momento De desplomarse La empresa Solo habían Cinco personas Dentro de la edificación Porque la mayoría De los empleados Estaban en su horario De almuerzo Según Puntualizó La empresa R&S Multimuebles Lastimosamente Informa El colapso De nuestro edificio Principal Ubicado En la calle Las Carreras Esquina Sánchez La Vega En estos momentos Todo nuestro equipo Junto a las autoridades Competentes Se encuentran Realizando Los labores De rescate Al momento Solo dos miembros De nuestro equipo Se encuentran Atrapados Bajo los escombros Y con quien Las autoridades Ya han establecido Comunicación Destacó La empresa Bueno Como todo el pueblo Sabe Tuvimos un incendio Aquí en la empresa De nosotros En la tienda principal De la calle Las Carreras Esquina Sánchez Muy lamentable Pero al mismo tiempo Darle gracias a Dios Porque Dentro de toda la dificultad No tenemos Ningún vecino Afectado Gracias a Dios Ninguno de los empleados De nosotros Estuvieron afectados Tuvimos el tiempo De poder evacuar A cada uno De los empleados Y para nosotros Esa es una cosa Muy positiva ¿Tienen ustedes Más o menos En costo Lo que se destruye? No, no Para nada Para nada Ni la razón Tampoco Hoy los cuerpos Especializados De la policía científica Y los bomberos Están haciendo el experticio Y ya Bueno Les daremos saber La opinión pública Las razones Se había dicho Que había sido Un corto eléctrico Algo así No tenemos conocimiento En lo absoluto No podríamos Afirmar Ninguna de esas informaciones ¿Los bomberos No pudieron Definitivamente Reconocer El trabajo De los bomberos Con su coronel A la cabeza César Arturo Abreu Hijo Es increíble Nadie espera Una respuesta Tan rápida Tan eficaz Como la que han dado Los bomberos De La Vega Uno no espera De verdad En instituciones públicas Que tengan un amor Por su trabajo Un desempeño Tan efusivo Con tanta entrega A favor del pueblo O sea que Para nosotros Nuestra gratitud A los bomberos El agradecimiento eterno Y el reconocimiento Por supuesto ¿Las demás sucursales Están trabajando? Todavía no Porque aquí Tenemos el centro de data Toda la parte De los servidores Están desde aquí Las empresas nuestras Trabajan en línea Y por supuesto Todo está apagado Hasta el momento ¿Un mensaje especial Al público De ustedes Que está preocupado? Agradecerle a la gente Al pueblo de La Vega A la República Dominicana Por supuesto Por los niveles De solidaridad Que tanto Jorge Rosario Mi hermano Y yo Hemos recibido La cantidad De llamadas De todas las instituciones También agradecerle A nuestros suplidores A la gente De la prensa Que ha estado Tan pendiente A nuestros clientes Que nos han manifestado Su apoyo Moral Incondicional Y a todos los amigos De nosotros De verdad Gratitud Por la solidaridad Extraordinaria Que hemos recibido Tanto Jorge Como yo En este proceso Hasta este momento Están sido Todas las informaciones Obtenidas Más adelante Lo mantendré Informado Y notificado Ante cualquier otra Novedad Con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito A suscribirse A este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios